con mucho dorado, las cosas se complicaron un poco. Lo haces muy bien, eres muy buena. Mira, ¿qué video? Lo que subió John en su cuenta, mira. Mira. Pixie está cantando Todo Vuelve y John la graba. Eso, al parecer, a ella no le gusta muchísimo, pero John no entiende por qué. Pixie. Hoy estamos acá con mis papás Urquiza, grabando una escena muy fuerte. Sí. Es la primera vez que vemos el cartel Elena asesina. Claro. Hace tiempo que no te veía tan sonriente. ¿Se debe algo especial? No. Es duro porque no te veía tan sonido en esto. Chaco. Lo te veía tan sonrisa.